Granma perdió su invicto frente a las Tunas en la última fecha del Campeonato Nacional de Baloncesto Femenino Segunda División. A pesar de la derrota 24 por 36, las granmenses ascendieron a la Primera División. El equipo se comportó de forma favorable, la preparación se manifestó aceptablemente. Cumplimos nuestro objetivo que era clasificar, ganamos tres partidos. Este partido era algo personal de las Tunas y nosotros para quedar en primer lugar. Pero como anteriormente les dije, el objetivo se cumplió. La selección Granma se aspira a desempeñar un buen papel en su regreso a la élite del baloncesto juvenil cubano. Hace muchos años Granma no clasifica, no entra a un evento nacional. Muy alegre todos. Ya en función de luchar el curso que viene por una medalla que es el objetivo y la meta fundamental. Además, hacía 17 años que un equipo de Granma no clasificaba a la Primera División. Y trabajar más, la palabra de orden es trabajar y trabajar. Rosa María Torres Montalbán, en directo.